¡Aplausos! Así lo vamos a ir ubicando, ¿eh? Estamos en vivo en primera ocasión. Bueno, que estamos en vivo. ¡Más allá! A ver, que estamos en vivo. Se abrazan también. Ahí está. Que se ponga en un lugar donde estamos en Instagram. Estamos en vivo. Justamente estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos, ¿eh? No, no, no. Cuidado que estamos en vivo. Ahí escuchó por la palabra de Martínez. Vamos a escuchar a Manuel. Ahí estamos. A ver, que acercamos el micrófono. A ver, estamos tratando... Estoy un poco enredados con los cambios. Por el intendente, felicitaciones por los resultados en esta elección. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar. Es una elección que no era sencilla. Pero primero que eso, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que este pergamino vuelva a marcar el rumbo en las buenas gestiones. Porque entiendo que lo que la gente ha apoyado ha sido la gestión de un equipo de 1.300 pergaminenses que todos los días nos esmeramos para que la ciudad esté mejor. Y creo que el pergaminense es lo que ha expresado hoy en las urnas. Así, también quiero agradecerle a todo mi personal, pero también a todo el equipo que hace unos cuantos días que está trabajando en esta campaña, tratando de hablar con nuestros vecinos, contarles lo que hemos hecho, lo que pensamos hacer. Y bueno, también al gran grupo de fiscales que hoy cuidó los votos en todos los colegios. Y también un agradecimiento a nuestros eventuales adversarios, porque como lo he dicho en dos o tres ocasiones, entiendo que hemos tenido una campaña positiva, una campaña de ideales. Y que esta segunda parte, este segundo tramo de la campaña, de las PASO hasta acá, creo que hemos hecho una campaña revalorizando la ciudad y lo que cada uno pensamos de ella. Así que, también quiero agradecerle a ellos. ¿Especularon con este resultado que hay ustedes desde el mismo trabajo? ¿Especularon con este resultado? Bueno, a ver, en realidad somos conscientes que la gente vota un presidente, y que también vota un gobernador, y que la elección es única y que tiene un papel, boleta, entonces que eso también tiene sus gimes y diretes. Pero bueno, aún así, después de ocho años de gestión, estar representado por la mayoría de los pergaminenses también para nosotros es un orgullo. Sí esperábamos que nos vaya bien, el equipo trabajaba y nosotros trabajamos todos los días para que nos vaya bien, así que esperábamos eso. Una para el aplauso, Javier. Diez elecciones, diez ganadas. Bueno, bueno, eso es gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! El intendente, ¿no han sorprendido los resultados en la ciudad y en provincia? Bueno, he estado un poco viendo lo que vieron ustedes, todavía no he visto datos oficiales, sé que hay algunas tendencias que marcan que algún otro sector puede haber estado mejor en la ciudad y en provincia que junto por el cambio. Así que bueno, esperaremos los resultados oficiales y después veremos. Pero la gente se expresa y por algo se expresa y hay que respetar ahora casi a 40 años de la democracia, hay que respetar la expresión de la gente. Bien. Chicos, gracias. Gracias, gracias. Gracias.